La Secretaria General y Directora de Transformación y Excelencia de Fundación 11 y Secretaria General de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y el Presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla-La Mancha, Mariano León, han firmado un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad a través de la coordinación y apoyo mutuo entre ambas entidades. Así habla Mariano León de la importancia de la firma. Las cámaras de comercio como vehículo para conseguir la inserción laboral y como representación de todo el tejido empresarial nos sentimos muy comprometidos con ello. Y en el caso de este convenio mucho más porque en definitiva lo que tenemos que tender es a crear una sociedad mucho más justa, más solidaria y además prestando muchísima más atención a todas aquellas personas que se encuentran desfavorecidas por determinadas circunstancias. En los mismos términos se ha pronunciado el Director Regional de Inserta Empleo en Castilla-La Mancha, Carlos Armida. Tenderles la mano para poder mejorar en la inserción laboral de personas con discapacidad a Castellano Manchegas, en poderles dar oportunidad de formación para el empleo y sobre todo cuando lleguen a nuestros recursos a través también de ellos y la parte empresarial para la intermediación laboral de personas con discapacidad poderles enfocar en la orientación, en la formación y sobre todo, bueno, que el objetivo común de ambas entidades sea el mejorar los datos de empleo de este colectivo. Además, este acuerdo cofinanciado por el Fondo Social Europeo prevé poner a disposición de las empresas los servicios de intermediación laboral de Inserta Empleo, la realización de acciones de formación para el empleo para personas con discapacidad y la promoción de estudios sectoriales para identificar posibilidades de empleo para personas con discapacidad. Gracias.